Se han realizado proyectos de reposición total de cinta asfáltica, proyectos de ampliación, mejoramiento y rehabilitación de la red vial, así como la atención permanente de emergencias viales. Durante el 2018 se habilitaron e inauguraron 36 tramos viales de construcción, mejoramiento y reposición, más 15 proyectos de recapeo que suman 514 kilómetros de asfalto nuevo entregado, más todo lo que está en construcción. En el mantenimiento de la red vial pavimentada se atendieron más de 4 mil 500 kilómetros con acciones de bacheo y limpieza y se realizaron acciones de monitoreo, mantenimiento y reparación a 65 puentes en distintos lugares del país. Se ha implementado el uso de biobardas. ¿Qué son las biobardas? Es un sistema artesanal flotante de invención propia, catalogada por el Foro Mundial como una de las cinco innovaciones más inspiradoras y relevantes en temas ambientales a nivel mundial.